Aquí estamos con un operativo del mercado, como pueden ver, que gracias a nuestro comandante Chávez tenemos este aporte y gracias a él tenemos la comida a buen precio. Tenemos de todo, tenemos de víveres, tenemos charcuterías, tenemos hasta verduras. Compré dos leches, dos chichas, aceite, azúcar, atún. Me parece muy importante que se haga esto, sobre todo para que la gente tome conciencia de que si no existieran las misiones socialistas, pues no nos alcanzaría el dinero para comprar los productos de la cesta básica. Estos logros solamente se dan en la revolución, porque es un sistema capitalista, esto nunca llegaría al pueblo. Además de esto, se van a realizar otras donadas sociales. Hoy tenemos un punto rojo en el mercado de la Canociena. Se han beneficiado hasta el momento un total de casi 800 familias, con un total de casi 6 toneladas de alimentos. No nos debemos engañar por ese majunche, donde nos engañan con un merlara, donde los productos básicos. No, ¿por qué a unos días de las elecciones? ¿Por qué no antes? Por eso es un majunche, donde se burla del pueblo. No somos jalabola. Él sí es un jalabola. ¿Por qué? Porque está regalando pintura satinada. No regalamos pintura satinada, pero sí tenemos productos básicos como el arroz, la harina, la leche, productos alimenticios que dignifican a todos nosotros, porque somos el pueblo, poder popular. Representamos al gimnasio de los horcones, la escuela de voleibol José Suárez. Y bueno, el voleibol es demasiado bueno, extraordinario, no desestresamos mucho con el voleibol. Y lo importante es que trabaja con todo el cuerpo físico, con las manos, las piernas, el cuerpo, los glutos, todo. Y desestresa a uno bastante. Tengo con Cheo más de 20 años entrenando. Soy una de las fundadoras, como dice uno. Y bueno, me gusta el voleibol, eso es bueno para la salud, el compañerismo, somos muy unidas. Hemos ido a torneos fuera de la Carusieña, hemos ido a Bobare, Caudare, Barruñón. Siento activa, porque siento, el deporte siempre ha sido lo mejor para mí, porque siempre me ha gustado, me ha gustado estudiarlo también. Pero no lo he hecho, he agarrado esa carrera, nunca la he hecho. Pero siempre me ha gustado, porque me siento activa y siempre hay una diversión en el voleibol. Porque siempre son seis jugadoras y uno tiene que tener entusiasmo para ser el equipo. Los juegos, bueno, hemos salido a jugar a la urbanización, como a cada cancha, a cada parte, como a Bobare, como a Alessandro Alvarado, como en otras partes de que nos han invitado, siempre hemos ido. Y bueno, y de los juegos, bueno, es muy importante porque cada día aprendemos más del voleibol, como en el saque, en el remate, punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien. Somos muy unidas, siempre estamos ayudándonos unas con otras, si una comete un error, nos estamos dando una palmadita, una mano, un apretón. Siempre hemos formalizado eso, porque somos muy unidas en el juego. ¡Suscríbete al canal!